Y aquí ya tenemos 2 pechugas ya previamente lavadas y para darle más sabor le estaré agregando 3 hojas de laurel, 3 ajos, 2 cachitos de cebolla y sale al gusto. Sale. Dejamos a que se cozan las pechugas para seguir con el otro paso. Y bueno, ponemos a hervir todos estos ingredientes que son 3 guajillos que ya están previamente lavados y desvenados, 2 jitomates, igual ya partidos, 1 cuarta parte de cebolla, 3 dientes de ajo, sale, lo llevamos a hervir. Y listo chicos, chequen, nuestras pechugas ya están listas. Ahora apagamos y esperamos a que se entibien para seguir con el otro paso. Ya que se enfriaron nuestras pechugas, ahora las desmenuzaremos. Y listo chicos, las reservamos para ahora licuar los ingredientes que son todos los que pusimos a cocer. Con todo este juguito, también le estaré agregando el caldito del pollo, para extra sabor. También le estaré agregando la mitad de una latita de chipotle. Aquí ya depende del picor que lo quieran chicos. De igual manera le estaremos agregando 4 pimientas gordas, 3 pizquitas de comino, 3 pizquitas de orégano. Y ahora sí, a licuarlos. Sale chicos, las reservamos. Y de este lado ya tengo mi sartén, le estaré agregando un chorrito de aceite. Chequen, solo un chorrito de aceite. Para extra sabor, le estaré agregando un poquito de cebolla. En serio que esto le va a dar un sabor chicos. Sale, le agregamos las pechugas desmenuzadas. Lo movemos para que se junten los sabores. Ya es tiempo de agregarle las cebollas. Igual movemos para que se junten todos los sabores. Y dejamos a que se incorporen súper bien. Y en 2 minutos le agregamos los ingredientes. Ahora sí chicos, le agregamos lo que movimos. Sale. Y aquí ya huele súper rico amigos. Ahora sí para terminar, igual mezclamos súper bien. Aquí ya huele a la CDMX. A mi México lindo y querido. Y esta rica tinga la pueden aprovechar encima de unas tostadas, de unos panecitos, mmmm. O de tortillas simplemente. Ustedes deciden con qué acompañarlas chicos. Porque le va con todo. Y les compartí la receta tal como las preparaba en la CDMX. En la fondita donde yo trabajaba. Y esperamos a que esté para después apagarla. Y antes de irme, quiero ver qué tal está de sal. Porque acuérdense que el caldito de pollo lleva salecita. Para mi gusto le hace falta una poquita de sal amigos. Sale chicos. Lo movemos una última vez para esperar a que hierva. Y miren amigos, chequen su colorcito. Ahora sí apagamos para después emplatar. Chequen las cebollitas, quedaron enteritas. No se desboronaron. Hay que ser generosita con la carne. Y si no te gusta la cebolla. Sí o sí lo tienes que probar así amigos. Porque no se siente, eh. Tiene un sabor súper deliciosa con la cebolla. En serio, se los garantiza su amigo Ofelia. Ofelia de variedades Hymes. Chequen qué delicia. Y las cebollitas enteritas, miren. No se desboronaron como les venía diciendo. Ahora sí a preparar nuestras ricas tingas. Le agregamos lechuguita, lechuguita al gusto. Esto me transporta automáticamente a mi CDMX. Le agregamos cremita. Sigue el quesito. Chequen qué delicia. Salsa al gusto. No tiene que ser un montón, sale. Es para disfrutar, no para sufrir. Miren. Nosotros los mexicanos comemos moderadamente la salsa. Sin exagerar pues. Y también nos gusta preparar nuestra propia salsita. Ahora sí le damos el visto bueno. Porque yo sé que como se mira, sabe. Para chuparse los dedos pues. Miren. ¿Gustan una mordida o un bocado? Mejor lo daré por ustedes, sale. Para chuparse los dedos. Riquísima. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima, sale. Bye. Bye. Mmm.